Bienvenidos, les presentamos nuestro canal de capellanes desde Colombia, canal en el que van a encontrar los siguientes temas. El llamado, el perfil del capellán, la parte jurídica, el liderazgo, capellán en diferentes contextos, la homilética, consejería, estudios bíblicos y ministeriales, pensamiento cristiano, prácticas en capellanía, hermenéutica, diplomado en capellanía cristiana, diplomados en capellanía carcelaria, castrense, educativa, de la salud, empresarial, social, de grupos especiales, funeraria, deportiva, la vida del capellán, planeación y manejo de proyectos, justicia restaurativa, posconflicto y 23 áreas más de la capellanía donde tenemos que ir. Bienvenidos y por favor suscríbanse.